¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, Bongilla? Bienvenidos al comentario del día. Raza, ayer empatamos en Querétaro. El partido terminó a las 11 de la noche. Rescatamos un empatín en un partido en donde solo hubo un equipo en la cancha que fueron los Tigres. Con un total de 71% de la posición de la pelota y 19 tiros a gol. 19 tiros a gol. Era un tiro al blanco de parte de Tigres a Querétaro. Uno por uno, la puntería no fue nada buena. Ni de Lainez, ni de Bruneta. ¿Cómo falló Bruneta ayer? Se cansó de fallar Bruneta y compañía. Ociel Herrera entró en el segundo tiempo y resolvió regularmente cuando este muchacho entra. Termina haciendo las cosas bien, 29 minutos, un gol, un disparo, 15 toques. Lo hizo muy bien. Ociel Herrera entró, Quiñones, más o menos, Lainez, más o menos. Córdoba, más o menos. En fin, no fue la noche de Tigres para la definición. Pero, ¿sabes qué? Siboldi comentó una cosa que es muy interesante. Siboldi acaba de decir que no le está gustando que se dejen tantos espacios atrás. Porque le llegan a Tigres también muy claro. Le llegan poquito, pero muy claro. Tigres se enfrenta a Pumas. Pumas que viene de ganar a Pachuca el día de ayer. Próximo sábado en la cancha del Volcán. Así que toda esta semana no tenemos fútbol hasta el próximo sábado. Dale, la raya, súbele al himno, papá. Súbele al himno. Eso sí. Son los campeones de los apodos. El corcho, la sabandija, el superman, el inventor. ¡Oh! Los campeones de la jornada cuatro. Rendimiento en el torneo. Brandon Vásquez, tres partidos, tres goles. Y el corcho, tres partidos y tres asistencias. ¿Sabes por qué les está yendo tan bien? Porque no se han contagiado de los demás. Así llegan todos los grandes refuerzos del Monterrey rompiéndola en las primeras jornadas. O en el primer semestre. Pero luego, ¿qué les pasa? Les entra la rayadita. Vamos a ver cuánto le dura a Brandon Vásquez y cuánto le dura al corcho Rodríguez. Ser buenos. En el uno, Monterrey con diez puntos. Mejor diferencia de goles. Más seis. El América tiene más seis, pero más goles del equipo de Monterrey. Tigres también tiene diez puntos empatados. La liga de tres. Porque la verdad, solo hay tres equipos en el fútbol mexicano, que es Monterrey, América y Tigres. Y de ahí saldrá el campeón. Llega hoy Gerardo Arteaga. Lo expulsaron ahí en Bélgica al minuto ochenta y cinco. Lo vacionó la gente en el GEC. Y vámonos. Está ahorita volando y va a llegar el día de hoy a la ciudad de Monterrey. Y el lateral izquierdo del equipo de los rayados. El sábado vamos a visitar a la América. Ándale, este sí. Ahí vamos a ver. ¿Cómo dice? La iguana. ¿Cómo que más que la iguana? ¿De qué lado más que la iguana? Ándale. ¿Sopa de pichón de quién? Bien, tú. Nos ha dormido el lunes este. América en contra de los rayados. El sábado en el estadio Azteca. Vamos contra el campeón. Ándale, ahí sí se va a ver. Si estamos, como decimos, con el Superman y compañía. Damas Sultanes, por favor, Sultanes. Empatamos la serie contra las Olmecas de Tabasco. El sábado y el domingo. Y el próximo jueves tenemos juego en casa. El softball femenil, Sultanas femenil. Jugamos el jueves y el viernes contra León. Y el sábado y el domingo contra La Charras.